Hola, 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 buen día, hola, lleno de visitas, Diana, qué lindo verte, Mari, qué bien verles, Alexandra, ¿cómo estás? Liber, querido, ¿cómo estás? ¿Ya tienes tu amargo por ahí o qué? Ya, por acá está, Ramiro. Eso está bueno, hola, Ramiro, ¿cómo estás? Qué lindo verte de nuevo y volverte a ver en la comunidad, en la comunidad de La Vida Integral Guadalupe, de tanto tiempo, Mariana Guadalupe, contigo sí que nos vemos de año en año, ¿cierto? Exacto, una vez cada año. Alex, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va la construcción de la comunidad de La Vida Integral en Chile? Bien, ahí estamos, poniéndole empeño y fuerza. Eso, eso, Alexander está decidido a montar la comunidad integral en Chile, entonces quienes estén en Chile quieran sumarse, ahí está Alex para que contacten con él y empecemos juntos a mover esa energía para que se realice Natalia de tanto tiempo. Ahí me encanta que cada vez más estos espacios gratuitos de La Vida Integral se convierten como en ese encuentro de amigos que después de una semana o después de la oficina se van a tomar un café y se ponen a hablar de cosas y se ponen a comentar, a charlar. Me da esa inmensa sensación de familiaridad, aunque yo, ¿con quién me he visto físicamente? Pues con nadie. Es muy raro, por ejemplo, ni con mis socios de La Vida Integral, con José Ricardo, con José Najar y con Óscar. A José Ricardo es al único que lo conozco físicamente. A los otros dos nunca nos hemos encontrado. Y también, bueno, con el equipo de La Vida Integral, con Anita, con Memo, con Ni, con Manuela. Bueno, con ellos sí, nos reunimos ciertas veces al año para encontrarnos y reconocer nuestra posibilidad de ser físicos, ¿no? Porque todo nuestro trabajo es por internet, pero bueno, así me siento yo. ¿Cómo están ustedes? Díganme algún chisme, porque la primera parte siempre es de chismes, porque si no, no, así no funciona la cosa. ¿Cómo están? ¿Cómo vas, Gaby? Sí. Qué bueno verte. Bueno. Entonces, pues, para nosotros esta sesión con Integral Life, estas sesiones con Integral Life son particularmente importantes y relevantes porque es un poco empezar a consolidar una comunidad latinoamericana dentro de un espacio más global del movimiento integral. Te digo movimiento no con la intención de que denote la estructuración de una organización, sino que tiene que ver con un espacio, un movimiento de conciencias alrededor de este tema del abordaje integral a la solución de todos los desafíos que tiene en la actualidad la humanidad. Sí. Y Integral Life es una de las plataformas, quizás la plataforma referente del movimiento integral a nivel global, a nivel mundial, porque está conectado directamente con el autor, el pensador que ha empezado a crear todo esto, que es la teoría integral, que es Ken Wilber. Y ahí, a través de Integral Life, se da una gran cantidad de espacios que en su momento estaban siendo únicamente en inglés. Sí. Y a través de una conversación con Integral Life y la vida integral, casualmente llevamos el mismo nombre, solo que en español y en inglés. Entonces, decidimos movernos juntos y establecer espacios de liderazgo dentro de Integral Life dedicados a la comunidad latinoamericana. Sí. Una comunidad latinoamericana cada vez más vibrante, cada vez más grande y cada vez más empeñada en llevar esto de la teoría integral a la práctica, ¿no? Y entonces, por esa razón, una vez al mes, durante todo el tiempo que nos alcanza la energía, vamos a encontrarnos en este espacio de Integral Life desde Latinoamérica, ¿no? Entonces, esa es la idea y la idea es primero empezar a explorar y aprender juntos y profundizar juntos y juntas nuestro conocimiento sobre la teoría integral, sobre sus principales componentes y llevarlos a la práctica, ¿sí? Y luego de esto, abrir el espacio para también recibir la gran cantidad de iniciativas que se están dando en torno al pensamiento integral en diferentes países de Latinoamérica. Con el Centro Integral Colombia, que es una organización que concede en Colombia, hace, no sé, creo que hace seis, siete años hicimos el primer encuentro de la teoría integral en Colombia. Éramos 20 personas, 20 personas de cuatro países. Nos reunimos en un saloncito, ¿sí? Y ahí tuvimos la oportunidad de hablar telefónicamente con Ken Wilber. Y nos emocionó mucho porque primero, con Santiago, que era mi socio en el Centro Integral Colombia, pensamos que íbamos a reunirnos cuatro o cinco personas, pero en realidad en Latinoamérica había muchas más. Luego, con el tiempo, realizamos la primera cumbre hispanoamericana de teoría integral y ahí llegamos a cerca de 300 personas de casi de toda Latinoamérica. Y eso fue en aproximadamente tres, cuatro años después de este primer encuentro pequeñito de 20 personas. Y ahora, en la vida integral, nuestra comunidad está bordeando más o menos los 60 mil, 50 mil personas. Entonces, es cada vez más un vibrante, un vibrante encontrarnos de personas que estamos dispuestas a aportar con nuestra propia evolución de conciencia a los problemas globales. Y en este sentido, la vida integral crea diferentes productos con este propósito e incentiva diferentes iniciativas con este propósito. Por ejemplo, ahora tenemos activo el programa del Diplomado de Facilitación Integral. Tenemos el Diplomado de Facilitación Integral, que está activo. Empezamos el siguiente fin de semana, el 13 de abril. Empieza un programa de cuatro semanas de formación, junto y separado. O sea, de formación y de deformación también, los dos. Los dos. Aquí Natalia puede dar fe de que evidentemente nos deformamos una belleza en este, en este, en este diploma. ¿Cierto, Natalia? De construimos para construirnos integradamente. Eso es. Y es un proceso. Sí, y pues, y son conversaciones muy, muy interesantes, muy profundas. Y yo creo que la principal característica de todo esto es la autenticidad. Es un espacio con una espectacular ausencia de juicio. Lo que permite un aprendizaje muchísimo más profundo y abierto respecto de las múltiples facetas que tiene la teoría integral. Y también está activo, en este momento, el programa de formación de entrenadores. Ahí están María Guadalupe y Alexander. ¿Qué les está pareciendo, Alexander, María Guadalupe? ¿Qué dirían ustedes de este programa, que también está activo en la vida integral? ¿Qué dirían? A mí me ha ayudado para profundizar mucho. Estoy entendiendo como desde otra visión, desde otro ángulo en el trabajo de la vida integral. Gracias. ¿Qué dices, Alex? ¿Tú? Sí, nuevas conexiones cerebrales. O sea, yo conocía la teoría integral, había leído Wilber desde el 2000 aproximadamente, pero ha ido esto, obviamente, a teoría integral, ha ido evolucionando muy rápido. También está muy acorde a los tiempos actuales, como todo muy rápido. Y revisarlo en el entrenamiento y en el diplomado ha sido como que todo encaje. Eso es la sensación que yo le decía, que como que la visión integral se hace carne y encaja, y sobre todo recomendar el tema de la parte práctica, o sea, de cómo llevar esto teórico a las realidades concretas que nosotros necesitamos. Y para mí es el gran como motivación e interés de trabajar con Raúl y la vida integral, de cómo esto lo podemos llevar al día a día a nuestros países, a nuestras comunidades, y hacer facilitación integral, o hacer algún modelo de lo que sea integral, pero darle carne. Eso ha sido súper bueno y recomendable. Sí, y también hay muchas otras iniciativas que están en torno al tema integral. Ahí yo veo a Gary. Hola, Gary, ¿cómo estás? Gary está liderando un programa en Lima que se llama la Escuela de Autogestión Integral. Gary, no sé si puedes habilitar tu cámara. Ahí estás. Ahí está Gary. Hola, Gary, ¿qué tal? No, no te preocupes. Solo quería que te ubiquen también, porque hay muchas personas que están en Lima y en el Perú, y entonces Gary, pues, está trabajando el tema en una escuela, en un programa que personalmente conozco y recomiendo, que se llama Autogestión Integral. Gary, si quieres tomar un tiempito y contar tú de qué trate eso. No, gracias. ¿O prefieres hacerlo después del desayuno? No, está con todo gusto. Ok. Bueno, la escuela es un proyecto que lleva más o menos cuatro años funcionando desde acá, y que es el resultado de mi experiencia. Yo empecé el año 2009 atendiendo personas desde la psicoterapia, desde el coaching, desde el acompañamiento en grupos, organizaciones, y en ese tiempo, después de algunas coyunturas, algunos eventos que fueron importantes, se fue formulando un método. Entonces, este es un método que busca llegar el enfoque integral a los procesos de despide conciencia con personas y con grupos, ¿no? Entonces, se ha metodizado, digamos, las herramientas que tiene el enfoque integral en este sistema. Eso es. Entonces, lo llevamos a través de clases virtuales, a través de intervenciones acá y algunos encuentros presenciales que hacemos a comunidad también. Así que esa es la escuela de Autogestión Integral al servicio. Sí, entonces, pues, quienes estén en el Perú, en Lima específicamente, ahí está Gary y también está Natalia, que pueden, no sé, pues, se me ocurre encontrarse y empezar a hacer esas conexiones tan importantes de la práctica, ¿no? Estuvo Alex reunido con la gente de Bolivia, con Sandra, que es la que está dinamizando la comunidad en Bolivia. Entonces, también eso es importante y animarles a conectarse entre ustedes para empezar a generar esa vibración en cada uno de los países. Alejandra pregunta si es que en México hay alguna representación, algún referente. Pues, ahí está Fernando, por ejemplo, Fernando Corvela, que yo lo veo acá. Sí, entonces, Alexandra y Fernando los presento, los relaciono. Y hay varias personas de México. De hecho, José Nájar, la persona que está acompañando la vida integral en el programa de vida en este instante y meditación es vivir, meditar es vivir, está en Guadalajara. Sí, en Guadalajara. Ahí está. Entonces, pues, pueden también conectarse con él. Norma Ortega pregunta en Bolivia, en Sucre, tal vez. Sí, en Bolivia es quizás la comunidad más amplia en estos momentos. Sandra, creo que no ha llegado todavía, pero bueno, Sandra es la persona que está dinamizando todo. Y en Sucre, Norma, yo soy de Sucre, Bolivia, entonces, pues, ahí no podía faltar, ¿cierto? Entonces, puedes ubicar a Marcelo Ortega. Marcelo Ortega es la persona que está allí en Sucre haciendo cosas interesantes en torno al tema del pensamiento integral. Entonces, la idea, pues, es ir tejiendo todas estas iniciativas para ver qué ocurre. La hipótesis, y me parece una hipótesis muy poética, es esta. Les pregunto, ¿por qué llueve? Yo sé que nada, parece que no, nada tiene que ver con el tema, pero pues, de todas maneras, se los pregunto, ¿por qué llueve? Por la necesidad del agua, por la, para no contaminar, o para más bien descontaminar la contaminación que tenemos en la vida, es... Oh, puede ser, puede ser, es interesante esa forma de verlo. ¿Por qué llueve? Veamos otras. ¿Por qué llueve? ¿A qué se debe que llueva? Porque yo no creo que las nubes agarren y se pongan de acuerdo y digan, oye, bueno, ya lloveremos, ya está muy secuestro y recién llueve, no creo que ocurra así. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo para que de repente empiece a caer agua? Se condensa el agua. Perdón. ¿Sí, Diana? No, se condensa el agua, se enfría y luego, bueno, es el ciclo del agua, ¿verdad? El ciclo de... Con el calor se condensa el agua. Sí, se condensa, con el calor se evapora, asciende, en forma de gas, la atmósfera atrapa, eso, y se van formando condensaciones del agua, pero ¿qué hace que caiga? El calor. Un cierto nivel de... Temperatura. Por gravedad, ¿no? Por gravedad. Ajá, ok. Entonces resulta que en el fondo llueve, voy a utilizar una metáfora muy, muy simple, porque una gotita de agua, una gota de agua, accede a esa condensación y de repente esa gotita de agua hace que la cantidad de agua condensada sea más pesada que la propia nube y de ahí se derrama el agua. ¿Cierto? O sea, una gotita de agua llega, pum, y rompe el peso general y eso hace que caiga el agua a la tierra, el peso del agua. Entonces, sí, sí. Entonces, esto significa algo muy relevante, y es que, al igual que una gotita de agua, Ramiro dice, la gota que colmó la nube, ¿sí? Al igual, al igual que esa gotita que colmó la lluvia, la lluvia que colmó la nube de agua, una idea integral puede ser la gotita que colme la nube de pensamiento integral. Y entonces, la lluvia integral va a caer sobre la tierra de una manera inevitable. Igual que la masa crítica. Exactamente. Entonces, yo diría que dejaría de ser masa crítica y pasaría a ser levadura crítica. Sí. Entonces, pues, nunca sabes qué tal si la siguiente idea integral que tengas, la siguiente idea compasiva que tengas, la siguiente iniciativa integral que tengas, es esa gotita que colma la nube integral, que hace luego que caiga la conciencia integral como una lluvia amorosa sobre todo el planeta. Y ahí es inevitable que le pegue a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque parecería ser que hay una especie de contagio entre nosotros respecto de las ideas que tenemos. Si no, observa, en este momento estamos casi 50 personas reunidas. Yo recuerdo cuando nos reuníamos y si llevábamos a 10, éramos muchísimos. Todos quedábamos muy felices. ¡Wow! Convocamos a 10 personas. Pero ahora observa cómo esas gotitas de agua se van juntando, se van juntando, se van juntando para crear una levadura crítica que luego puede derramar el pensamiento integral, la cultura integral, que no es nada más que una cultura y un pensamiento más compasivo y amoroso a todos los seres. Entonces, esa es la iniciativa que tiene la vida integral de estar inyectando permanentemente este tipo de información para crear una levadura crítica lo suficientemente amplia para que luego se derrame sobre todo el planeta. Y entonces, ¿qué puede hacer uno? Pues compartirlo, creo yo. ¿Y por qué? Porque nunca sabes qué tal si esa persona a la que compartiste la idea, puede ser esa gotita de levadura crítica necesaria para poder hacer que la lluvia se derrame en todo el planeta. Y ese es el otro compromiso de la vida integral que trata de presentar esta información en un formato ¿Qué palabra diría yo? En un formato irreverente. ¿Sí? Esto de irreverente no quiere decir no informado, sino altamente informado, pero de una manera simple y desafiante para que podamos animarnos a ver esta teoría no desde su complejidad, sino desde su inmensa practicidad y elegancia. ¿Sí? Entonces, esa es la intención de abrir estos espacios, de abrir el diplomado. También, dentro de poco, se va a lanzar el ciclo nuevo de comunicación trascendente, que es un espacio de seis semanas donde trabajamos específicamente en el tema de comunicación. Comunicación con tu pareja, comunicación con tu familia, con tus hijos. La comunicación como una manera de meditación, como una manera de despertar. Y en abril, estamos en abril, ¿cierto? En mayo, en mayo en Colombia, vamos a tener nuestro primer retiro presencial de fin de semana. ¿Sí? Y luego vamos a ir a Bolivia. En Bolivia también se va a hacer otro retiro presencial en junio. Y luego vamos a hacer, o mejor no les digo porque si no ya se van a alegrar demasiado. Entonces, para mantener un poco ese sufrimiento, prefiero no decírselos. Por lo pronto, Colombia y Bolivia van a ser los dos lugares donde vamos a estar. Y esos son los programas que tenemos previstos. Bueno, el día de hoy, en este encuentro, vamos a hacer una exploración de lo que es la gramática oculta de la evolución. Y esa gramática oculta de la evolución son los niveles de conciencia. ¿Sí? Se dice fácil, pero comprenderlo puede ser mucho más fácil aún. Porque quizás podemos partir de este primer concepto. Es imposible no estar consciente. O sea, la conciencia es una cualidad innata de los seres humanos. ¿Sí? Y pues lo podemos probar de diferentes formas. Si nos damos cuenta, en este mismo instante, nuestros estados internos pueden cambiar de un estado a otro estado. Luego, las circunstancias externas pueden cambiar de una circunstancia a otra circunstancia. Tu contorno puede cambiar de un contorno a otro contorno. O sea, tus estados internos cambian, tus entornos cambian, tus contextos cambian. Pero hay algo que no cambia desde siempre. Y eso que no cambia es que todo el tiempo eres consciente. O sea, la conciencia no tiene una alusión, en el caso que vamos a abordar ahora, de lo moral y lo ético. Sino más bien de nuestra capacidad de darnos cuenta. Y entonces, esto inicia con una pregunta. Y la pregunta que yo quiero proponerles es esta. ¿Alguna vez han experimentado ustedes un estado de felicidad absoluta? Es la parte en la que ustedes recuerdan y me dicen sí o no. ¿Qué dicen? ¿Han experimentado alguna vez un estado de felicidad absoluta? Somos una sola familia. No somos de la vida. ¿Cómo? 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 ¿Cómo es un estado de felicidad absoluta? Por lo menos es una sensación en un momento de plenitud. ¿Y cómo es? ¿Qué dirías? Descríbela. Se siente como de plena realización, de expansión, de sensación de bienestar, de que toda tu potencialidad está ahí como desplegándose. ¿Y cómo es eso? Un corazón bombeante y luces de colores. Ok. Corazón bombeante, luces de colores. Se potencian los sentidos, dice Alejandra. ¿Qué más? ¿Qué más ocurre? La comunicación también me parece que se hace muy intensa. Se hace muy intensa. Sí. Claro, la intensidad es un tema. O sea, como que hay una intensidad más, ¿a qué palabra le pongo? Más fosforescente de la vida, algo así. Es como que todo se hubiera encendido y de repente hay un estado de... Todo se potencia. Todo se potencia. Todo se disfruta más. Todo se siente como más pleno. Se siente más pleno. Incluso, incluso te puedes olvidar del pasado. No sé si les ha pasado, a mí me pasa cuando estoy absolutamente feliz de lo que me ha pasado en el pasado. Como que... ¿Sí? Se respira mejor también. Se respira mejor también. Hay otra confianza. Hay otra confianza en la vida. Dice, un estado de felicidad es una decisión. Jenny dice, da risa hasta llorar. ¿Sí? Es parte de una elección la felicidad. Es un estar presente y pleno. ¿Dónde? Es dejarse ser. Es dejarse ser. Estar... Dejarse ser, estar presente. ¿Dónde? En el presente. En el presente, en el ahora, en lo que está ocurriendo. Y entonces, cuando tú te concentras y te conectas con lo que está ocurriendo aquí y ahora, no con la neurosis que normalmente suele aparecer en tu cabeza y te está diciendo, no, algo va a pasar. No rías porque algo malo va a pasar. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Pues, es bastante normal. ¿Sí? O, ¿de qué te estás riendo? Tú no mereces esto. ¿Qué has hecho para esto? Nada, no has tenido ningún esfuerzo y por lo tanto la felicidad no es merecedora sin esfuerzo. No puedes merecer felicidad sin esfuerzo. Tienes que esforzarte para lograr felicidad. Porque si no te esfuerzas, en la boca del tonto abunda la risa. Eso decían los abuelos. Y ahora, les pregunto. ¿Alguna vez ustedes han tenido de esa felicidad un estado cumbre? O sea, un estado de esa felicidad un poco más todavía. De lo que llamamos felicidad, más felicidad todavía. En el que han sentido que llega un momento en el que desaparecen. Desaparece, pero saben que están presentes. Desaparece su idea de pasado, de futuro, de presente. Su idea de corporalidad. Y solo hay, y solo hay, un tremendo, tremendo, tremendo estado de paz, serenidad, realización. ¿Alguna vez han experimentado eso? Y que casi han dicho, uy, estoy a punto de morirme, por Dios. O sea, era tan, ¿cuándo? ¿Cuándo sentimos eso? Pues, ¿cuándo sentimos? Yo no sé por qué se están riendo, tal vez por la misma razón que me estoy riendo yo. Pero, por ejemplo, en relaciones orgásmicas, ahí se experimenta ese estado, ¿sí? En un orgasmo se experimenta esa sensación, ¿sí? También se experimenta esa sensación en un momento de plena conexión con la naturaleza. Se experimenta esa sensación. En realidad, me pregunto yo, ¿podríamos experimentar esa sensación en cualquier instante en nuestras vidas? ¿Cierto? Y si podemos experimentarlo en cualquier instante en nuestras vidas, mi pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? ¿A qué se debe que no lo hagamos? ¿Se valen respuestas de porque nos gusta sufrir, algo así? No, no. No, a mí me parece que lo podemos lograr en distintos momentos y en distintas situaciones de nuestras vidas, pero no podemos vivir en un estado orgásmico permanente, que eso es como algo que es irreal, digamos. Pues, esa es una interesante conclusión, porque imagínate vivir todo el día teniendo orgasmos, pues no sería muy funcional, ¿no? Entonces, imagínate, no, yo solo de imaginarme digo, menos mal que no es así. Pero, pero aquí observa algo. Entonces, ese estado de unidad, ese estado de unicidad, ese estado de quietud, de menor pegajosidad de los pensamientos, ese estado de confianza en la vida, ¿sí? No es dependiente de un estado cumbre, sino si te das cuenta, eso, la conciencia, es una capacidad humana que está ocurriendo en este instante, y en este, 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 y en este instante. Eso quiere decir que quizás una de las cosas que nos hace, nos dificulta encontrar esa felicidad que no depende de los factores externos, es que creemos que felicidad es ese estado orgásmico. Intentamos alcanzar siempre ese estado, siempre ese estado, cuando no nos damos cuenta que en todo momento estamos en esa posibilidad de tener una felicidad, solo que disminuyen la intensidad, entonces de ahí resulta que la felicidad es un estado constante de nuestro ser, lo único que varía es la intensidad, ¿sí? Entonces, eso, eso, primero que nada, desarma un mito, que la felicidad es el estado cumbre, que hay que alcanzarlo, y nos pone en esta otra posibilidad, que la felicidad es un estado, es nuestro estado natural de ser, es nuestra forma de ser, que la felicidad no es algo a alcanzar, sino es una cualidad de nuestro verdadero ser, y nuestro verdadero ser aparece cuando estamos presentes, y estamos presentes cuando desarrollamos conciencia. De ahí la importancia de la conciencia y del darme cuenta como una capacidad para alcanzar la felicidad. Es decir, mientras más consciente eres, mayor espectro de felicidad vas a poder experimentar. Porque te imaginas qué terriblemente angosto sería experimentar la felicidad solo teniendo un orgasmo, sería pues tenaz, ¿no? Estaría circunscrito a un solo elemento, pero cuando tú entiendes que la felicidad es tu estado natural, es el estado, la cualidad central de tu ser, que no es un estado a alcanzar. Eckhart Tolle decía en El Poder de la Hora, y también otros, Jeffrey Martins también hablaba de esto, él decía que la felicidad, el amor y la libertad, no son cosas a alcanzar, sino son estados de nuestro ser. Eso lo cambia todo, absolutamente todo. Porque resulta entonces que la paz, la felicidad y el amor, ilimitados, son posibles, y no dependen de factores externos. ¿Y eso qué posibilidad nos da? Primero, la posibilidad directa de, pues no tienes que echarle la culpa a nadie. Es decir, si no alcanzas felicidad, paz y amor dentro tuyo, nadie es culpable sino tú mismo. ¿Y de qué depende eso? Directamente de tu conciencia. ¿Por qué? Porque tu conciencia es la capacidad de darte cuenta. Si tú tienes un lente de este tamañito, así, y estás mirando la realidad por este pequeño agujerito, obviamente que tu percepción de la felicidad, la paz y el amor se va a restringir a pocas cosas. Pero si tú de repente abres la perspectiva, vas a encontrar mayores opciones. Es muy simple. Entonces, de ahí deriva el hecho de la conciencia como un proceso. Y no tiene que ver con lo moral, no tiene que ver con lo ético, porque la conciencia es nuestra capacidad de darnos cuentas. Y por ello es un elemento fundamental e ineludible de la existencia. No solo como un fenómeno psicológico o neurobiológico, sino, y esta parte me encanta, como la base misma de nuestro ser y nuestra conexión con el espíritu o lo trascendente. Es decir, que la conciencia es algo inevitable. ¿Eso qué hace? Pues, que no le digas, ¡ay, yo no creo que el inconsciente de mi marido quiera venir a terapia! Una vez una señora me dijo eso. Estábamos haciendo terapia y le digo, ¡bueno, mañana toca trabajar con el inconsciente! Y me dijo, ¡ay, yo no creo que mi marido quiera venir! O sea, el tema de la conciencia es esta capacidad de darte cuenta. Y, normalmente, nosotros tenemos nuestro espectro de conciencia. Este es el otro elemento clave. El espectro de la conciencia. No es un aspecto monolítico la conciencia, sino es un espectro lleno de luces, como lo está representando el dibujo. Lleno de flujos, lleno de representaciones, lleno de símbolos, lleno de explosiones, lleno de depresiones, lleno de fondos, lleno de bordes. Todo eso es la conciencia. Y no es un fenómeno monolítico, sino que se va desplegando a través de niveles o de bandas. Ecualizadores, digamos, es la figura que quizás podemos tomar para entender. La conciencia, el ecualizador. No sé si ustedes tienen todavía esos aparatos que se ecualizan a mano. Tienes la música y luego ecualizas. Le puedes poner un poco más de bajo, un poco más de agudo, y así vas logrando una banda más fina de reproducción de la música. Lo mismo es la conciencia. A veces todos están hacia abajo, pero a través de la práctica tú puedes empezar a ecualizarte para poder percibir nuevos niveles, nuevas bandas. Estos niveles o bandas tienen características propias y modos de ser muy propios. Pero, en el caso de la teoría integral, en el espectro de la conciencia se integra digerentes tradiciones psicológicas, espirituales y filosóficas. Porque el espectro de la conciencia implica que no hay un solo camino correcto, sino una gran cantidad de posibilidades. Que precisamente quizás lo que está dificultando alcanzar ese disfrute de las diferentes bandas de conciencia es precisamente que creemos que hay una sola cosa, un solo camino. Un solo camino que te dice, bueno, mira, el mejor camino es el, voy a utilizar un término para no comprometerme con ninguna escuela, es el asado yoga. Y el asado yoga es el mejor del mundo. Pero a mí no me cuadra. No, la meditación trascendental es la mejor del mundo. No, a mí no me cuadra. No, la meditación kundalini es la mejor del mundo. A mí tampoco me cuadra. Ah, no, la meditación en la indagación contemplativa es el mundo. Ah, eso a mí me cuadra. No, es que yo he encontrado que tienes que tomar ayahuasca todos los fines de semana. A mí no me cuadra. Entonces, cuando vemos el espectro de la conciencia como un gran matiz de posibilidades, se trata de encontrar la práctica que a ti te cuadre. No existe una práctica correcta, si no es la práctica que a ti te cuadra. A algunos les ayuda la meditación basada en la concentración. A mí esa no me cuadra. Ahora, a mí me cuadra más la meditación basada en la indagación. Ahora, a mí, hace unos 20 años, me cuadraba mucho la meditación con mantras. Ahora ya no me cuadra. ¿Por qué? Porque también dependiendo de mi nivel de práctica y de mi nivel de conciencia, las prácticas cambian. Entonces, si tú ves la conciencia como un fenómeno monolítico, entonces te puedes quedar en el mismo lugar todo el tiempo. El espectro de la conciencia te invita a explorar esta gran cantidad de tradiciones psicológicas, espirituales que existen. ¿Cuáles son, digamos, las ideas fundamentales dentro del pensamiento integral de esto que es la conciencia, de este fenómeno? Quisiera que mantengan esta idea en la cabeza. Es nuestra capacidad de darnos cuenta y por ello un elemento fundamental e ineludible de la existencia. Esa definición nos va a ayudar a luego traducir las demás. Primero, la conciencia está unificada. La conciencia no es fragmentada, sino es un espectro unificado. Las divisiones que hacemos son construcciones de nuestra percepción y no reflejan la naturaleza verdadera de la realidad. Toda división está en tu cabeza. Afuera, afuera, adentro. División, producto de tu percepción. Porque en realidad no hay afuera ni hay adentro. Esto, ¿qué nos está proponiendo? Nos está proponiendo que existen diferentes verdades. Pero tú las ves fragmentadas porque en realidad tu percepción está fragmentada. La conciencia unificada quiere decir esa capacidad de observar absolutamente todo como un contexto relacionado y unificado en sí mismo. ¿Cómo se puede experimentar esto? ¿Cómo lo puedes probar? Es relativamente simple. Te puedes hacer esta pregunta. ¿Dónde estoy ocurriendo yo? ¿Dentro de tu percepción o afuera de tu percepción? ¿Qué dirías? ¿Dónde estoy ocurriendo yo con este movimiento de mis manos? ¿Dónde estoy ocurriendo yo? ¿Afuera de tu percepción o afuera de tu... ¿Dentro de tu percepción o afuera de tu percepción? ¿Dónde estoy ocurriendo? ¿Qué diría? Adentro. Adentro de tu percepción, ¿cierto? Ahora dime una cosa. ¿Existe algo afuera de tu percepción? No. No. Pues cuando menos podría ser una respuesta no sé. Porque en cuanto yo llevo mi percepción a ese lugar, pues ya sé. ¿Me explico? Entonces, todas estas divisiones son producto de nuestra percepción. Eso quiere decir que en el fondo la conciencia está unificada todo el tiempo. Esto se puede corroborar de una manera muy fácil. Cuando pides a las personas que cierren sus ojos y les dices que de acuerdo a su experiencia directa, les preguntas si tienen forma, el 99% de las personas responden no. Porque en cuanto tú cierras los ojos y empiezas a tomar una percepción de lo que ocurre, te vas a dar cuenta que en esa percepción no hay ninguna forma. Abre los ojos y aparecen las formas. Cierra los ojos, desaparecen las formas. Y la totalidad, la gran totalidad de las personas representan de esa forma la realidad. Cuando tienes los ojos cerrados y te pregunto, existe el pasado, la mayoría de las personas dicen no, no lo puedo ver, no lo puedo percibir siquiera. Otras dicen, existe el futuro, tampoco. ¿Qué existe entonces? El momento presente. Entonces, de ahí resulta que la conciencia unificada, cuando haces estas preguntas, se manifiesta de la misma forma incluso en diferentes personas. Eso nos está mostrando que esta afirmación de todos somos uno, no es solamente una alegoría metafórica, una alegoría mística, sino una descripción objetiva de lo que verdaderamente somos. Segundo elemento. La conciencia es un espectro. No es algo monolítico. Es un espectro. Pero aquí hay una gran diferencia. Tiene niveles. Muchos niveles. Pero estos tres son los principales. Los niveles prepersonales, instintivos y biológicos. Los personales, racionales y emocionales. Y los transpersonales, que son lo unitivo y lo espiritual. O sea, el espectro de la conciencia se despliega y tiene estos tres niveles. El nivel prepersonal, instintivo, biológico. Lo personal, racional, lo emocional. Y lo transpersonal, que nos conecta con lo espiritual o lo trascendente. Este espectro representa el viaje evolutivo de la conciencia. Eso quiere decir que, si bien la conciencia es una, hay un despliegue de esa conciencia que es evolutiva. Uno, otro y otro y otro. Eso quiere decir que, evidentemente, podemos alcanzar y funcionar desde diferentes niveles evolutivos. ¿Alguien ha visto la sociedad de la nieve? ¿Sí? Del accidente en el... ¿Desde qué nivel, al principio, en qué nivel actuaban las personas que sufrieron el accidente? De ellos. Al principio eran un poquito más personales, ¿no? O sea, estaban en el nivel personal, racional, emocional, distribuían la comida, la racionaban, ¿sí? Pero cuando se les terminó la comida, ¿qué pasó? Al nivel biológico. Instintivo. Al nivel biológico. Pre-personal. Pre-personal. Entonces, observa que hay esos tres, si bien hay más niveles, estos tres son los principales. Pre-personal, personal y trans-personal. Pre-personal, lo instintivo, lo biológico. ¿Sí? Personal, lo racional, lo emocional. Y lo trans-personal, lo que tiene que ver con lo espiritual, lo unitivo. ¿Sí? Y dependiendo del nivel en el que estás, en el que este espectro se despliega, adquieres uno u otro recurso. ¿Sí? Y de eso depende mucho tu efectividad. Imagínate si estás en la selva y de repente aparece un tigre. El tigre se prepara para atacarte y tú le dices, hermano tigre, yo y tú somos uno en la unidad del universo. Y no me comas porque yo soy vegetariano. Y respeto la vida. ¿Qué va a hacer el tigre? No. Eso me pasó ayer precisamente al sacar a pasar a mi perro. Yo creía que hablando con los perros no me iban a morder, pero no es así. En el nivel instintivo funcionan otro tipo de cosas. Entonces, cuando te encuentras con un tigre en la selva, en lugar de decirle, hermano tigre, yo soy vegetariano, por favor, no me comas, pues agarra una rama de un árbol, mostrarle tus dientes, que es gritada como una bestia, qué sé yo. Porque eso es lo que te puede ayudar a sobrevivir en ese momento. Entonces, el espectro de la conciencia no quiere decir que el nivel prepersonal sea malo. No. El nivel personal sea malo, no. El nivel transpersonal sea lo mejor, no. Depende. Ese es el espectro de la conciencia. Y esta idea nos invita a surfear y navegar por cada uno de estos niveles, pero de manera consciente. Siguiente elemento. Hay un propósito en esto del despliegue de la conciencia. Hay un propósito. Y este propósito, desde la perspectiva de los seres humanos, es, en Oriente le dicen iluminación, realización, experiencia no dual. En Occidente, las investigaciones cada vez más se acercan a este concepto, que se llama el bienestar fundamental integral. ¿Qué es el bienestar fundamental integral? Es lo que en Oriente sería la iluminación. O, en Occidente, se le llama la localización no dual. ¿Qué es un nivel, qué dirían ustedes, transpersonal, personal o prepersonal? Transpersonal. Transpersonal, claramente. Localización no dual y ese bienestar que deriva de eso ya fue intuido hace muchos años. De hecho, Maslow, en su jerarquía de necesidades, aunque en realidad no se llamaba así, sino se llamaba teoría de la motivación humana, él pone que los seres humanos avanzamos por diferentes necesidades para llegar a un nivel que es la autorrealización. Sí, ese fue uno, por mucho tiempo, el nivel más elevado de realización del ser humano, lo que Maslow proponía, con el estudio de las experiencias cumbre, de esos estados orgásmicos de felicidad que tenemos. Los estudió y dijo, hay un nivel de personas que no parecen de la especie humana, esa definición me encantó, que están funcionando de acuerdo a otros criterios. Esos son las personas autorrealizadas. Pero, antecitos de trascender, él dijo, no, no, un momentito, creo que hay que añadir un nivel más. Y yo me imagino que sus amigos le dijeron, pero querido Maslow, y hemos impreso tu libro, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, yo creo que Maslow les dijo, no, actualicen, actualicen. Porque en realidad, no es solamente la autorrealización, hay un nivel más, que es la autotrascendencia. Y en esta autotrascendencia, el despliegue del humano, de lo humano, la experiencia de la experiencia humana, es una experiencia continua de unidad y conexión con todo lo que existe. Y esto lleva a un profundo sentido de paz y bienestar, que es inmutable, es una característica que es inmutable ante las circunstancias externas. Podríamos ilustrar esto de que, desde la perspectiva de Maslow, el hombre autorrealizado es ser la mejor versión de ti mismo. Despliega tus capacidades y potenciales internos. Eso es el hombre autorrealizado. Sin embargo, el hombre autotrascendido, el hombre y la mujer autotrascendidas, es algo absolutamente distinto. Porque en ese hombre y mujer autotrascendido, hay una percepción continua de unidad y conexión con todo lo que existe. ¿Cuáles son las características de esto? Esperen un momentito. Aquí está. Luego les voy a contar las características de eso. Pero, hay entonces un propósito. El propósito es el bienestar fundamental integral. ¿Qué es esto? Es un estado de continuo de unidad y conexión con todo lo existente. Lo que lleva a un profundo sentido de paz y bienestar. Y esto es un elemento clave, lo reitero, ante las circunstancias externas. Esta es una herramienta, esta es una idea clave. El propósito de ese despliegue de la conciencia y del espectro es el bienestar fundamental. ¿Qué es el bienestar fundamental? Una percepción continua de paz y conexión con todo lo que existe. ¿Cómo lo podríamos resumir en una palabra? Confianza en la vida. Mayores niveles de confianza. Ahora, respecto de esto, hay algunos... ¿Están pudiendo ver mi pantalla? ¿Están pudiendo ver mi pantalla? Sí. Ah, ok. Sí, porque yo perdí la... Ahora mismo no sé. No, no veo. Pero estaban viendo. Pero estaban viendo, ¿cierto? Sí, estábamos. Sí, estábamos. Ahora. Estaban viendo hasta recién, pero ahora no. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora veo. Listo. Entonces, esta idea del bienestar fundamental, muchas veces no es lograda por las falacias que tenemos del proceso de lograrlo. Esto es muy importante también para el tema de la conciencia, para el desarrollo de la conciencia. Una falacia es precisamente de la que hablábamos, que la experiencia cumbre tiene que ser exactamente la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que como nosotros hemos sobredimensionado la experiencia cumbre, que es la experiencia orgásmica que hemos llamado, creemos que ese es el único momento de la felicidad y realización plena. Pero eso no es funcional. En realidad no ocurre así. Si la felicidad es una cualidad innata de mi ser, si la felicidad, la paz y el amor es algo que es mi cualidad interna, entonces, ¿qué hay? Hay diferentes intensidades de representación de esa cualidad. Obviamente, en este momento, yo no estoy en el nivel de esa representación orgásmica del estado cumbre, pero estoy en otra intensidad de ese mismo estado. En la mañana, cuando me despierto y me tomo mi cafecito, estoy en otra intensidad, pero es ese mismo estado. Es esa misma cualidad de mi ser. Eso, eso, primero, en mi opinión, te quita el glotonerío espiritual, que es algo de lo que se nutre en la nueva era. ¿Qué es el glotonerío espiritual? Es esa elevada, elevada exacerbación de sentir la experiencia cumbre. Todo el tiempo hay que sentir esa experiencia cumbre de desaparecer en un orgasmo infinito. Y por eso te tomas ayahuasca, luego vas a otro lugar, a otro lugar y a otro, y te vuelves un glotonerío espiritual porque estás buscando esa experiencia cumbre y eso es una falacia. Porque eso es una intensidad. Es una de las muchas intensidades que existen. Por eso la conciencia es un espectro. Segunda falacia de proceso. Existe un solo camino correcto. Y normalmente ese camino es el mío, el que yo sé y el que practico. Eso también es una falacia. No existe un solo camino correcto. Existen diferentes caminos que enfatizan en diferentes cosas. Y aquí viene un gran, un gran, un gran elemento. Y es que entonces se trata de experimentar y de buscar aquella práctica que encaje contigo. Como les contaba, en mi experiencia yo empecé la meditación, por ejemplo, con una práctica de concentración. Pero luego de practicarla, esa misma práctica empezó a no ser suficiente ya. Entonces cambié a otra. Luego esa práctica dejó de ser suficiente o ya no encajaba conmigo. Entonces busqué otra. Y así, cada nivel tiene una práctica específica. E incluso, tomar la práctica inadecuada a tu propio nivel puede tener efectos, efectos no deseados. Por ejemplo, si yo yo aconsejo a una persona que está en un nivel personal la práctica de la indagación contemplativa, que es una práctica del nivel transpersonal, le estoy proponiendo una herramienta que no encaja con su nivel de conciencia. A una persona que está en un nivel personal le sirven más otro tipo de prácticas. Pero como tu nivel de conciencia evoluciona, también tus prácticas evolucionan y van cambiando una por otra. Otro. Se necesita mucho tiempo. O sea, te necesitas ir a las montañas y aislarte y cerrarte en una cueva, no comer durante mucho tiempo y luego, pues, no, eso no es cierto. No es que se necesite mucho tiempo. Es que se necesita identificar la práctica adecuada para el nivel adecuado. ¿Sí? Y además, se necesita una gran gama de prácticas. No solamente uno. O sea, voy a poner un ejemplo. La meditación no te va a ayudar a pagar tus cuentas. Y eso quiere decir que una práctica espiritual es pagar tus cuentas. Pero eso no se arregla con la meditación. Para pagar tus cuentas tienes que trabajar. Y tienes que tener trabajo consciente y eficiente. Entonces, la invitación de esto es a la multiplicidad de prácticas y que estas prácticas están presentes en todo lo que haces. Cuarto. Cuarta falacia de proceso. Que tener un maestro o un gurú te garantiza acercarte al bienestar fundamental. Jeffrey Martins desarrolla una teoría que se llama la localización no dual del bienestar. y él te dice miren, en el fondo un maestro espiritual o un gurú lo único que puede hacer es explicarte cómo él percibe el bienestar la iluminación. pero esa experiencia es su experiencia no es la experiencia. Entonces, lo único que puede decirte un maestro o un gurú es cómo él él la percibe. Entonces, no necesitas no necesitas tener y seguir un maestro o un gurú. Te pueden enseñar muchas cosas pero creer que tú tienes que sentir lo mismo que ese maestro gurú sintió o siente es una falacia de proceso. Tienes que procurarte tu propia experiencia. Muchas veces en las sesiones de meditación las personas me preguntan oye, pero es que yo no sé por qué razón pero yo no veo el planeta hacia abajo. No veo luces. No veo fuego rodeándome. No desaparezco. ¿Esta será que estoy haciendo bien mi práctica? La respuesta es quién te ha dicho que lo que han descrito otros es lo que tú tienes que describir. Tu viaje es tu viaje y tu forma es tu forma. Un maestro un practicante lo único que va a hacer es mostrarte herramientas para que tú mismo descubras cómo ocurre. Y de ahí se deriva esta diferencia entre la autoayuda y la autofacilitación. Es muy distinto un sistema de autoayuda que un sistema de autofacilitación. En un sistema de autoayuda yo te ofrezco un paquete para que tú lo practiques y si tú no lo practicas pues no vas a recibir el resultado. En cambio en la autofacilitación es mira te voy a entregar muchas herramientas probalas haz tu experimento tú y escoge cuál te funciona. Otro es que existe un mejor o más correcto tipo de bienestar. Si voy a poner esta discusión no comer carne es imprescindible para que logres el bienestar. Sí y no. No hay un tipo correcto. Mi bienestar es mejor porque hago esto. Sí y no. Existen múltiples maneras de alcanzar el bienestar fundamental. Recuerda la conciencia es unificada. Juanita levantaste la mano buenos días hola Juanita saludos saludos me queda la duda la autoayuda y la autofacilitación sí qué es exactamente la diferencia entre ambas sí mira la autoayuda hay una en la autoayuda yo yo te proporciono una secuencia de pasos ya sea un libro una teoría algunas ideas para que tú siguiendo esos pasos puedas alcanzar el bienestar fundamental eso es la autoayuda si agarras un texto el poder de la hora es ese va a ser mi autoayuda agarro otro el poder sin límites esa es mi autoayuda y entonces siempre tomo un referente en la autofacilitación es yo me doto de herramientas por ejemplo la meditación trascendental las experiencias de conciencia la hipnosis me voy dotando de herramientas y yo hago mi propio experimento me explico o sea la autoayuda esta señal está solamente circunscrita este método te ayuda a ti se llama no sé poder sin límites esto es un método de autoayuda el proceso sirva de control mental pues varios métodos de autoayuda como métodos en cambio la autofacilitación es mira toma estas herramientas estas herramientas y escoge cuál te sirve haz tu experimento y descubre esa amplia gama de herramientas que encajan contigo ¿sí? sí ahora comprendo qué bueno significa que la la autoayuda me encasilla o encasilla al otro mientras que la autofacilidad es como cuando más el libro de la apertura la conciencia exactamente exactamente yo veo que en la autoayuda hay como una hipótesis de que el mismo método sirve para todos para todos exactamente sí dice Natalia la autofacilitación es más espontánea y fenomenológica y se puede autotestear la propia autoconciencia o sea por esta razón Juanita por ejemplo desde la facilitación integral tenemos un método que se llama las experiencias de conciencia que es muy diferente a la meditación guiada por ejemplo yo te invito a que tú tengas tu propia experiencia de conciencia y tú saques tus propias conclusiones entonces el foco de la autofacilitación está en el proceso y en la herramienta en cambio en el foco de la autoyuda está en el resultado ¿sí? entonces otra otra cosa y es que aprender más técnicas o conceptos sobre el bienestar te acerca a lograr ¿sí? pues eso claramente es una falacia tú puedes estudiar todos los libros de Ken Wilbert y a propósito aquí voy a aprovechar para responder a Gilberto yo te recomendaría empezar a leer a Wilbert por uno de sus libros que se llama La visión integral este es uno de sus libros más para empezar que te transcribe los conceptos fundamentales de la teoría integral un libro también muy muy bonito que te acerca a la perspectiva de Ken Wilbert son Las cuatro caras de la verdad ese es otro libro que también te puede acompañar otro si quieres ir más profundo Ciencia y religión a mí me encanta ese libro porque hace esta comparación epistemológica y es un libro muy ameno esos son los que se podría empezar por los que se podría empezar a descubrir la teoría integral siguiente punto criterio principal de la emergencia de la conciencia es que todo tetra emerge la conciencia estos aspectos de la realidad individual interior individual exterior colectivo interior y colectivo exterior que son los cuadrantes de la teoría integral se desarrollan se desarrollan de manera paralela sino que también estos se influyen mutuamente a través de su evolución y manifestación aquí hay una una frase un texto que pone ya no estoy viendo dice que la verdad aquí está ahora Ricardo dice la verdad es lo real es lo real la verdad es lo real que es lo real lo que yo perciba como real normalmente tenemos esa es la idea de que lo real es lo que yo puedo ver percibir por los sentidos o una extensión de estos sí pero la verdad también tiene la veracidad y la veracidad no es necesariamente lo que yo puedo ver por los sentidos o una o una extensión de estos una pregunta ¿Papanuel existe o no realmente? te dirían ¿Papanuel existe realmente? ¿el conejito Pérez existe realmente? Preguntas de Matrix ¿Cierto? sí o sea yo voy a agregar y voy a decir ¿sabes qué? no existe porque yo no lo veo pues mi sobrina Sofía mi sobrinita Micaela lo ve para ella es absolutamente real entonces lo real se transforma lo único real es la muerte el resto es efímero ¿qué tal si nunca has nacido Ricardo? ¿qué tal si lo que tú crees es muerte es una ilusión nada más? ¿qué tal si tu ser ni siquiera ha nacido? lo que ha nacido es tu percepción de identidad o tu cuerpo tu ser real no por lo tanto no muere es bien interesante este tipo de preguntas porque nos hace pensar y esta en mi opinión distorsión de la creencia sobre tu identidad estamos sobre identificados con que somos nuestra personalidad y nuestro cuerpo cuando en realidad el espectro de la conciencia va mucho más allá de eso miren esto es esto es estos son los cuatro cuadrantes de lo que puede ser el bienestar fundamental el bienestar fundamental la iluminación llamada así en oriente en el mundo interno quietud y unificación confianza tranquila frescura en la mirada al mundo una mente relajada pero centrada centrada pero relajada el crítico interno en silencio en la conducta individual esto se ve en la alegría en la experiencia acción espontánea claridad en tu presencia riqueza en la reacción emocional hay muchas hay acciones sin tensión en lo cultural hay una aceptación de los demás y el mundo significado compartido mayor conciencia de la adoctrinación hay una pertenencia al universo en el cuadrante cuatro que son los sistemas frecuencia de experiencias superiores participas en redes flexibles y hay una acción responsable y transformadora o sea la conciencia no se queda solamente en la percepción subjetiva del ser humano sino tetra emerge aparece en cuatro dimensiones que son las dimensiones de la realidad siguiente criterio hay una dirección en la conciencia esta evolución no ocurre a tontas y locas hay una dirección que que Wilber le llama una dirección cósmica eso quiere decir un proceso evolutivo interno hacia una complejidad y conciencia creciente y esta es la parte más hermosa creo yo del espectro de la conciencia el camino de la conciencia no tiene fin no hay un fin final en el despliegue de la conciencia la conciencia humana es infinita y esto tiene una dirección cósmica se ha visto que una semilla se convierte en un olivo ahí está mi amigo olivo de olivia pero nunca se ha visto un olivo que se convierta en esa semilla o sea la dirección de la evolución de la vida tiene un sentido y eso es una creación de mayor complejidad y conciencia ¿cómo se puede evidenciar? muy simple observa tu cuerpo ¿qué integra tu cuerpo? integra sistemas de órganos ¿qué integran los sistemas de órganos? órganos ¿qué integran los órganos? tejidos ¿qué integran los tejidos? células ¿qué integran las células? moléculas ¿qué integran? y así sucesivamente este cuerpo es una representación compleja de la vida misma ¿sí Juanita? sí a mí lo que me hace sentido de lo que explicas es que todo es hacia adelante así es por la explicación de las semillas es la evolución así es y esto Juanita es otro otra idea esperanzadora de la teoría integral eso quiere decir que los niveles de armonía los niveles de comunión los niveles de conexión trascendente entre los seres humanos no están atrás están adelante o sea el paraíso para tomar la metáfora que conocemos el paraíso no está atrás el paraíso está adelante en la evolución de la conciencia de las personas y también el infierno está en la evolución de las personas entonces esta es una esta es una cosa personalmente me llena de mucha esperanza porque eso quiere decir que podemos construir eso a través de qué de la evolución de nuestra conciencia entonces el espectro de esta conciencia maravillosa es una historia que no tiene un fin es un camino es un camino evolutivo que tiene una posición que tiene un lugar que tiene una ubicación que tiene técnicas para hacerlo que tiene herramientas y una de estas herramientas es el espectro de la conciencia ¿sí? todos los diferentes niveles de este camino no se construyen rechazando los que supuestamente han sido superados sino se logran integrando aquellos entonces el espectro de la conciencia no tiene fin ejemplo de esto estos cuatro niveles yo creo que en cada sesión hablamos de estos el nivel egocéntrico lo más importante soy yo el nivel sociocéntrico nosotros el nivel mundicéntrico todos nosotros el nivel cosmocéntrico todo lo que es esos son niveles de conciencia desde donde donde tú puedes ver el mundo en el nivel egocéntrico ¿cómo se ve el mundo? solo me importo yo solo me importa lo que yo lo que yo lo que yo siento despliego ¿sí? en el nivel sociocéntrico pues yo me conecto con lo que piensa mi colectivo en el nivel mundicéntrico todos nosotros en el nivel cosmocéntrico todo lo que es Ricardo pregunta ¿cómo proyectar todas estas sociedades en crisis? por ejemplo Ucrania Rusia nuestra posición en esta realidad es otra tal vez más de confort y oportunidad actual ¿pensaríamos igual si fuésemos ellos? yo creo que no pensaríamos igual si fuésemos ellos porque estamos porque esta altitud de conciencia depende del contexto en el que estés viviendo el contexto en Ucrania y en Rusia es absolutamente diferente del que estamos viviendo y seguramente en esa situación que yo no puedo ni imaginarme aunque conozco esos países y esas culturas muy bien porque he vivido allá cerca de 10 años probablemente no pueda ni imaginarme lo que pueda yo responder en este momento en esas circunstancias porque no estoy viviendo allá pero si estuviera viviendo allá seguro que puedo acceder a otro tipo de respuestas eso quiere decir que el espectro de la conciencia me permite a mí escoger desde dónde puedo responder ahora la pregunta es en la humanidad desde dónde estamos respondiendo a los grandes problemas globales ¿qué dirían ustedes? esos problemas globales de la guerra el hambre el cambio climático ¿desde dónde los estamos respondiendo? ¿desde qué? ¿desde cuál altitud de conciencia? ¿qué dirían? yo puedo contestar adelante yo creo que desde el nivel egocéntrico tal cual o en el mayor de los casos en el nivel sociocéntrico yo he escuchado que muchos países dicen nosotros vamos a sembrar árboles para detener el cambio climático un país sembrando árboles no detiene el cambio climático es más el cambio climático no se puede detener siquiera pero solamente si algo si trabajamos de manera global y conjunta en los problemas vamos a poderlos resolver y aquí entra el tema de que estamos muy acostumbrados a buscar sólo herramientas y no altitudes de conciencia y en estos momentos la solución creo yo a los problemas globales de la humanidad requiere una transformación en nuestra altitud de conciencia voy a poner sólo un ejemplo la inteligencia artificial en estos instantes nos posibilitaría si estuviéramos utilizándolos todos los seres humanos acceso a esa gran tecnología nos posibilitaría encontrar respuestas a los dilemas globales de una manera más rápida y eficiente pero ¿cuáles creen que son los tres temas principales en los que la gente está utilizando la inteligencia artificial? Gracias Natalia el video va a estar en el canal de YouTube de la vida integral como todos los videos de los espacios gracias por haber llegado mi pregunta era ¿cuáles creen que son los tres temas en los que la gente está utilizando la inteligencia artificial? el chat GPT por ejemplo ¿cuáles creen que son? ¿qué dirían? los tres principales temas para redactar cartas y documentos cosas así ojalá ojalá ni siquiera ni siquiera ni siquiera según Mogavdat Mogavdat era el encargado del departamento de tecnología de 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 Google y Salvador tiene razón cuando dice el primero para aprender a vender cosas la mayor la mayor el mayor uso que se le está dando a la inteligencia artificial es a refinar estrategias de mercadeo y obviamente funciona ¿sí? miren solamente se los se los voy a se los voy a mostrar eh se los voy a mostrar ahora permíteme un momentito es que es posible que puedas utilizar realmente la inteligencia artificial para muchísimas cosas miren voy a conectarme con la que tiene el diplomado en facilitación integral ¿están viendo mi pantalla? sí bueno entonces aquí está se llama soy el GPT del programa de facilitación integral le haces un clic acá y vas a entrar al desarrollo le voy a decir que se expresa en español entonces puedes acceder a esto dime como la facilitación integral puede ayudarnos a elevar nuestra altitud de conciencia esta inteligencia está alimentada con los documentos del diplomado y todos los libros de Ken Wilber entonces observa cómo te puede responder de una manera más directa a lo que a lo que Ken Wilber podría proponer observa que este es un uso totalmente diferente de la inteligencia artificial se convierte se convierte en tu asistente verdaderamente y tú puedes utilizar esta tecnología de una u otra forma y la respuesta que en este momento está proporcionándonos es absolutamente plausible ¿por qué razón? porque está alimentada aquí está la base de datos que utiliza esta inteligencia artificial con materiales que te permiten extraer conocimiento de fuentes verificadas y no de la persona que está en un garaje haciendo clics en TikTok sino de ciencia en realidad entonces esto es un uso diferente a la inteligencia artificial pero el primer uso está dado por las ventas ¿cuál creen que es el segundo uso? el primero es ventas segundo ¿cuál creen que es? estafas parecido juego ¿cómo ganar el millón en el póker? ¿cómo ganar un millón de dólares en la lotería? juegos ¿cómo ganar dinero fácil? y tercero ¿cuál creen que es? primero ventas segundo ganar plata fácil tercero yo no he verificado si son estos tres pero me parecen ser feliz no no ni siquiera ¿sabes? el tercero según Mogavdad por ejemplo está en espiar el celular de tu pareja ¿cómo espiar las cámaras? imagínate pudiendo dedicar es que eso en el fondo es la emergencia de la humanidad en estos momentos tenemos tecnologías super poderosas que podemos llevarlas por un lado es lo que decía es lo que decía anoche ¿no? una cuestión de enfoque así es ¿y qué te da el enfoque? la altitud de conciencia te da el enfoque en la altitud egocéntrica ¿cuál es el enfoque? yo, yo, yo y nada más que yo y si sobra algo yo en el enfoque sociocéntrico ¿cuál es el enfoque sociocéntrico? yo y los que se parecen a mí y los que piensan como yo ¿sí? los que piensan como yo esos que piensan diferente no porque tienen que pensar como nosotros porque nosotros estamos en lo correcto ese es el enfoque de lo sociocéntrico el enfoque de lo mundicéntrico ¿cuál es? es un momento hay muchos colectivos hay muchos nosotros que piensan de maneras diferentes y cada uno de estos tiene derecho a ser como es entonces podemos agregar toda esta información que cada uno tiene y disfrutar de todas las posibilidades que estos colectivos nos presentan y lo cosmocéntrico ¿cuál es su enfoque? la vida misma todo lo que es es el enfoque del cosmocéntrico entonces si ven la verdadera crisis en la humanidad está ¿dónde? ¿dónde dirían ustedes? en el nivel de conciencia en el nivel de conciencia ¿no? desde el cual estamos operando si producimos alimentos como para poder alimentar a toda la población del planeta según los datos que yo conozco no he verificado por lo menos cinco veces algunos supermercados en los Estados Unidos tienen la cantidad de alimentos que triplican cuadruplican la necesidad de los habitantes de ese mismo lugar ¿qué hace la diferencia? la altitud de conciencia ¿y cuánto tiempo le dedicamos a esto? ¿cuánto nos enseñan de esto en las escuelas en nuestras familias? ¿cuánto de esto es relevante en nuestra propia vida? nos vamos a dar cuenta que lamentablemente no es mucho ahora estas altitudes de conciencia se pueden representar de una manera más detallada todavía por ejemplo la conciencia a nivel colectivo tengo algunos micrófonos encendidos si los pueden apagar ahora sí listo entonces estas altitudes de conciencia a nivel colectivo y a nivel individual tienen otros matices más el nivel colectivo se despliega de infrarrojo beige magenta rojo ámbar naranja verde esmeralda turquesa integral ultravioleta ese es el espectro de la conciencia en lo individual lo mismo se despliega por otros niveles pero cuando a esto le combinamos las múltiples posibilidades que tiene la conciencia para desplegarse que son los estados relativos y los estados absolutos mira toda la cantidad que representa el espectro de la conciencia y normalmente estamos focalizados en uno nos quedamos en uno solito que es nuestro favorito y creemos que ese es lo único que hay mira todo lo que te estás perdiendo todas las múltiples capacidades que hay en todo lugar donde tú vayas y mira lo importante que es este surfear de la conciencia y por eso el autoconocimiento es un tema fundamental porque puedes ver la cantidad de estados la cantidad de niveles que existen y aquí viene una cosa hermosa pero espeluznante también puedes tener acceso a todo la altitud de conciencia debe estar sustentada por lo ético y no en lo moral y eso se inicia en el hogar esa es una dimensión de la conciencia Ricardo en otros niveles de conciencia se dice que la de la altitud de conciencia está determinada por la compasión en un nivel de conciencia es lo ético o lo moral en otros es la compasión en otros es la fuerza y el poder existen diferentes niveles por los cuales se despliega la conciencia y todos estos son igualmente valios ahora tú dirás pero y esto tan complicado como se entiende cómo lo puedo entender de una manera fácil mira imagínate que tú voy a utilizar metáforas porque no hay una manera fácil de explicarlo imagínate que tu mente tu cerebro tu mente es como una fábrica en cada esta fábrica tiene departamentos oficinas donde hay enanitos trabajando de manera especializada entonces el jefe de esta fábrica se llama ego el ego no es el malo de la película el ego es la función ejecutiva de la psique el ego está ahí para que no te des guañangues para que no te separes totalmente es útil por eso mejor no provocarle porque si lo quieres eliminar es como Rambo el ego está entrenado para defenderte y no quieres provocar a Rambo porque Rambo sabe y conoce todas tus debilidades y se va a defender entonces el ego me llama la atención la ubicación de cada de cada personaje que ahí y que el ego esté abajo en el centro me gustaría que lo explique un poco eso porque creo que es muy importante no creo que lo haya hecho no es que mira hay diferentes imagínate que en estos el ego es el jefe de la fábrica si el ego es aquel que va a dirigir la operación de tu vida todos tenemos un ego y ese ego dirige la operación de mi vida ¿cuál es la función del ego? es que no te hagas daño y que sobrevivas lo mejor posible el ego es una función ejecutiva de la psique es el jefe digamos entonces imagina que aparte de ello tu cerebro tu mente está dividido en diferentes departamentos y en cada departamento trabaja una serie de enanos estos enanos están especializados en ciertas cosas entonces también hay diferentes niveles de departamentos por ejemplo en el nivel más básico está el niño herido y el sobreviviente es el nivel más más básico de trabajo de la mente para sobrevivir o sea ahí está el peleador está el guerrero el defensor esos enanos están en ese nivel son útiles muy útiles súper útiles y también está la tristeza y también está la depresión todos estos enanos están en un pero este edificio tiene niveles como enanos más especializados más arriba está el controlador el empujador si un poquito más arriba está el pensador más arriba está el descubridor más arriba está el encontrador y más arriba está el iluminado si entonces tu mente tiene diferentes niveles y diferentes personajes pero tú la mayoría de nosotros nos quedamos con estos personajes de aquí abajito de aquí abajito de aquí cito de aquí cito y creemos que eso es todo pero no es verdad desde el espectro de la conciencia es en este instante tú puedes acceder a los enanos más altos ¿por qué? porque están en tu mente están ahí presentes wow eso quiere decir que en este instante está el iluminado en mí ajá sí pero no lo dice solamente la ciencia actual Buda decía estamos viviendo en Budalandia todos son Buda pero no se dan cuenta entonces ¿por qué contentarte con vivir en estas con estos enanos que están controlando funciones básicas ¿por qué no elevar tu conciencia para funcionar con niveles más elevados? ¿por qué nos tenemos que quedar experimentando la tristeza de la existencia dura y pura cuando podemos elevar nuestra conciencia a lo sublime ¿y dónde está todo eso? esto es lo esto es lo impresionante está aquí y ahora en ti por esa razón cuando tú vas hacia adentro puedes acceder a estos niveles y puedes encontrar nuevos recursos ese es el espectro de la conciencia no te está diciendo desde la teoría integral no te está diciendo mira solo está el iluminado solo está el despierto solo está el encontrador solo está el descubrido te está diciendo mira todo esto es lo que tú eres y que tú puedes acceder a ciertos a ciertos enanos dependiendo de tú de tú de tus circunstancias es decir que tú puedes controlar tu mente ¿cómo? entendiendo que no eres tu mente normalmente nosotros estamos pegados a nuestra mente y creemos que nuestra mente somos nosotros eso no es verdad nuestra mente vamos a decirlo así los pensamientos son el producto de tu cerebro tu cerebro es el órgano tuyo donde está la conciencia ¿sí? no estás tú dentro de tu cerebro el cerebro es un órgano tuyo por lo tanto literalmente tú podrías decirle a tu cerebro oye deja ese pensamiento por favor y dame más pensamientos de este tipo y el cerebro es obediente porque es un órgano tuyo te obedece ¿qué les parece hasta aquí? quisiera escucharles ahora antes de seguir un poquito más yo un poquito estoy un poco como el como el mal alumno porque tengo una pregunta que me hace ruido hace rato cuando hablamos al principio sobre el amor la felicidad y la paz como los elementos de la virtud no sé si lo podemos entender como una trilogía o sea tiene que ser cada uno o los tres son una unidad o tal vez son olones y entonces mi pregunta es ¿cuál es la jerarquía? me encanta esa pregunta Ramir siempre me la pone difícil este chiquitito yo diría que estas tres la paz el amor y la felicidad son cualidades del o lo más superior de nuestra conciencia digamos o sea los tres son cualidades que están dentro del 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 apinico eso de la unidad de la conciencia superior sí y en sí mismos no tienen jerarquía porque son cualidades son tipos que están presentes en la conciencia esa podría ser una primera respuesta es decir son los tres en uno y esos son descriptores de nuestra cualidad interna de lo que verdaderamente somos esa podría ser una respuesta me animo Ramir ok gracias una cosita más perdón sí ahorita en la imagen que ponías sobre esa fábrica creo que es importante también determinar el nivel de en cada nivel el arte porque creo que el arte de alguna forma te ayuda a no sé si a visibilizar tu nivel o tal vez a trascender no sé cómo va el arte ahí sí yo creo que el arte es precisamente una 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 de las de las prácticas que nos puede acercar a la a la exploración del espectro de nuestra conciencia si el arte es una manera de representar nuestra conciencia y también una manera de explorarla yo creo que eso podría ser una respuesta ok ¿qué dicen? gracias Ramiro ¿qué les parece todo esto? ¿qué les parece lo desafiante lo interesante de este modelo? es la parte en la que opinan Juanita no te estamos escuchando Juanita Juanita no te escuchamos lo que a mí me deja esto es ¿me escuchan? muy 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 entrecortado ¿me escuchan? ahora sí ¿me escuchan ahora? entrecortado todavía Juanita ¿y si lo escribe? sí 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 es es el internet creo sí es el internet pero ahora te escuchamos dale adelante sí estos niveles de conciencia como lo dijiste al inicio entonces ahora hay muchas herramientas en el que uno siente para ir tomando conciencia de los diferentes en de manera particular yo me enfoco a la filosofía sistémica que es una manera de de no te escucho estás muy entrecortada Juanita estás súper robotizada Juanita Juanita estás muy robotizada si puedes cambiar yo vi no te Juanita y entre ellos está esto que tú dices Juanita no te no te estás muy robotizada pero quiero mostrarles algo tomándolo no te preocupes está bien solo quiero tomar un poco lo que decía Ramiro y miren acabo de introducir en el en el en el GPT de del diplomado de facilitación integral le acabo de pedir que me ilustre los niveles transpersonales aquí está el nivel transpersonal le acabo de decir ilustre el nivel transpersonal me lo acaba de ilustrar acabo de pedirle que me ilustre el nivel personal y el nivel prepersonal entonces observen que ahí está la representación de estos conceptos de lo prepersonal de lo personal y de lo transpersonal como parte del espectro de la conciencia esto para un poco mostrarles como con el arte también podemos y la inteligencia artificial podemos construir representaciones de todo esto que nos ayuden a ser más más potente nuestro entendimiento respecto de esto quizás este es uno de los poderes más importantes de la inteligencia artificial porque nos puede ayudar a entender lo que es por ejemplo yo le puedo decir al al gpt del diplomado que me ilustra ilustra el modelo de facilitación integral y veremos qué es lo que nos dice que es lo que nos dibuja nos va a mostrar una imagen de lo que es la facilitación integral dentro de la teoría integral para observar cómo se estructuran estos conceptos y cómo se los puede representar de una manera más gráfica si ahí esperemos que lo acaba de decir y nos vamos a sorprender con su con su resultado a ver veremos que acá ahí está esto es la facilitación integral qué dices María Badalupe te suena ese dibujo y tú que haces tú que estás ahora ahí sí me suena mucho bueno entonces muchos dirán pero y ahora esto cómo se puede aplicar a la vida real cómo se puede aplicar a la vida real todo esto pues relativamente muy simple vamos a tomar los niveles de conciencia y vamos a explorar cuatro actitudes ante la vida por ejemplo vamos a explorar estas cuatro cinco actitudes ante la vida la víctima el buscador el realizador el descubridor y el transformador y vamos a ver cómo estos diferentes niveles ven el mundo de diferente forma víctima cree que yo no valgo yo estoy mal tú también pero hagamos que yo esté peor y no me puedes decir nada porque no es mi responsabilidad su mundo psicológico es tristeza indefensión confusión estrés y está conectado sólo con su supervivencia el mundo exterior se queja se sabotea se menosprece se disculpa por todo y nada es un maestro de las excusas no reconoce sus capacidades espera que otro lo salve se excluye no ve más allá de sus narices puede justificar su venganza no ve oportunidades se ofende rápidamente y establece vínculos de codependencia ese es un nivel no es un estilo de personalidad es un nivel de conciencia es una manera de ver el mundo terapia ayuda sí ayuda pero no es suficiente tienes que elevar tu altitud de conciencia siguiente altitud de conciencia el buscador en el buscador la vida tiene significado y valor más allá de lo que se percibe superficialmente está buscando permanentemente cosas hay inquietud hay frustración pero también entusiasmo curiosidad impulsividad en su paisaje externo busca entender tiene dificultad de concretar acciones porque está buscando siempre todo asume riesgos y medir consecuencias le gusta mucho debatir reconoce el mundo de la cultura incorpora experiencias externas logra metas reconoce su capacidad de cambio toma prioridad de su propio desarrollo y confunde búsqueda con meta siguiente nivel el realizador realizo acciones efectivas cuando me hago consciente de mi capacidad de influir y transformar las realidades se automonitorea el mundo interno toma conciencia de sus creencias están influidos de sus acciones por su historia tiene polo a tierra es pragmático es muy terco puede tener mayor expresión de autenticidad ese es otro nivel de conciencia ahora otro el descubridor el descubridor se desplaza por las olas de la realidad creando impacto positivo y transformador hace muchísimas cosas dentro de ellas tiene un ego consciente una sobreintegrada y se guía más por su intuición desde un contacto sin perjuicios con la realidad pero no es todo está el otro que es el transformador certeza de la perfección de lo que es independiente y de la forma y confianza en inteligencia infinita ahora ahí está todo eso está dentro tuyo ¿sí? y entonces la pregunta es desde dónde quieres actuar en la vida y el aspecto de la conciencia te dice puedes escoger no tienes que quedarte estático está bien lo que estás haciendo en este momento pero hay más hay más posibilidades y elevar tu altitud de conciencia es lo que te puede ayudar ten en cuenta que el aspecto de la conciencia es todo esto y tú puedes accederlo a todo ¿qué tienes que hacer para esto? primero aceptarlo entenderlo así y colorín colorado por lo menos esta sesión se ha terminado ¿qué les pareció? genial y para poder volver a verlo ¿en dónde tendría que entrar? ¿acá? ¿queda? no queda en el canal de YouTube de la vida integral que si ya entras a YouTube y pones la vida integral y te va a aparecer nuestro canal y ahí tú puedes encontrar esta y como todas las clases de la vida integral que tiene ¿no? por ejemplo este lunes también por Facebook y por YouTube también vamos a explorar con mis socios con José Ricardo José Nájar y Oscar un tema que es el autoconocimiento ¿qué significa autoconocernos? después de nuestra propia experiencia el siguiente lunes yo voy a explorar en el milagro del nosotros nuevamente herramientas para el autoconocimiento el siguiente lunes Isabel va a explorar en sanar para amar el autoconocimiento para papás y mamás y el siguiente lunes José Nájar va a explorar herramientas de autoconocimiento para descubrir lo que verdaderamente eres o sea todos los lunes de 7 de la noche a 8 de la noche tenemos siempre un espacio este mes es el espacio del autoconocimiento y Integral Live que son los sábados a esta hora el primer sábado de cada mes nos encontramos por ese mismo link para continuar explorando las las posibilidades que nos da el marco integral en la siguiente sesión de la teoría integral de Integral Life en este espacio vamos a hablar sobre herramientas herramientas del espectro de la conciencia o sea qué herramientas hay para experimentar todo esto y una de esas bueno no les digo porque pues mejor les dejo así con ganas y curiosidad para para que nos veamos bueno eso era lo que traía preparado espero que les haya aportado muy bueno muchas gracias y nos vemos y también también las diapositivas ustedes las van a las van a poder encontrar en nuestro canal o si no pueden escribir a contacto arroba la vida integral porque no todos las desean entonces pueden escribir y decir que les enviamos y les vamos a enviar con todo gusto las las diapositivas para que ustedes tengan esta información sí y bueno y quienes quieran todavía ser parte del diplomado pues están todavía a tiempo entonces pueden escribir a la a la vida integral para solicitar una conversación conmigo y les ayudo a tomar la decisión mañana tenemos meditación de 8 a 9 de la mañana que son prácticas precisamente ahora que ustedes saben las diferentes altitudes de conciencia los domingos de 8 a 9 todos los domingos de todo el año hacemos entrenamiento en prácticas para elevar nuestra altitud de conciencia ¿Una Colombia? hora Colombia sí sería 9 a 10 de la mañana hora Bolivia solo tienen que ir a la vida integral o sea van a Argentina no sé qué hora sería ¿qué hora tienes ahora Mari? casi las 3 o sea las 15 estas dos horas más para ti sería las 10 de la mañana Argentina sí y para solicitar el link a ver si yo puedo hacer algo en este momento no, no puedo hacer nada en este momento por el WhatsApp no nos llega sí por el WhatsApp les va a llegar el link por el WhatsApp les va a llegar listo por ahí les va a llegar el link pero de todas maneras también lo pueden solicitar y pueden inscribirse yendo a www.lavidainterial.com espacios gratuitos y ahí van a ver la lista de los espacios y se inscriben al que ustedes desean y así reciben los recordatorios y los materiales que se dan en ese espacio bueno muchísimas gracias que disfruten este sábado tan hermoso y pues nada felicidad paz y amor gracias Raúl muchas gracias Raúl gracias nos vemos mañana chao buen fin de semana a todos buen fin de semana gracias chao